Bienvenidos a un nuevo encuentro, bienvenidos a un nuevo recorrido, comienzan los días lindos, comienzan las familias a preparar sus vacaciones y con tu ojo viajero hemos llegado hasta el valle grande aquí en san rafael al sur de la provincia de mendoza para mostrarte una buena propuesta si querés disfrutar de lugares diferentes de paisajes preciosos aquí en san rafael mendoza tu ojo viajero comienza a recorrer el valle grande allá por san rafael casa vieja patria tierra allá por san rafael ubicada a 37 kilómetros de la ciudad de san rafael se alza entre los paisajes majestuosos que rodean al cañón de latuel la preciosa localidad de valle grande ideal para los amantes de la naturaleza en estado puro ya que el camino que conduce a este rinconcito de la provincia de mendoza permite ir escuchando el murmullo del río atuel que se va lanzando entre el relieve accidentado de la región formando saltos y cascadas la luna se fue asomando pero en el patio de tierra la cueca siguen bailando este escenario permite disfrutar de actividades colmadas de adrenalina como el rafting el kayak y muchas otras igual de emocionantes preparada para recibir al visitante que busque la aventura y a su vez la serenidad cuyana el valle grande despliega una oferta en alojamientos compuestas por hoteles cabañas y casas de fin de semana que brindan todos los servicios para un descanso reparador la propuesta se completa con opciones gastronómicas que satisfacen todos los paradares y todos estos servicios también se disfrutan en un solo lugar en el complejo turístico ayunelum bueno normando tortosa es un referente importante también aquí en el valle grande cómo estás normando muy bien buenas tardes bienvenidos nuevamente a nuestra casa aquí estamos dentro del cañón del atuel uno de los lugares más emblemáticos del turismo de mendoza estamos a 27 kilómetros de la ciudad de san rafael por la ruta 173 estamos instalados con un complejo turístico una empresa de familia mi señora y nuestros hijos estamos instalados acá desde hace 20 años ya cumplimos 20 años y somos de los pioneros de acá de la región hemos logrado hacer un complejo turístico esto es un establecimiento con variedad de alojamientos de entretenimiento el tema de alimentación también es decir que el que viene a nuestro complejo prácticamente no tiene que salir del lugar como para pasar sus vacaciones por supuesto que tiene para hacer todo lo que son los circuitos turísticos las actividades de agua de montaña todo lo que está a disposición dentro de nuestro cañón del atuel en cuanto a las posibilidades de alojarse que ofrece bueno, tenemos alojamientos en cabañas cabañas totalmente equipadas en dos tipos de material tradicional dos cabañas completas para hasta 6 u 8 personas todas con sus servicios ropa blanca, servicio mucama directv, aire acondicionado están totalmente equipadas también tenemos unas de madera revestidas en tronco que están a la orilla del río con un buen deck sobre el río donde se puede disfrutar del río Atuel a toda hora esas también están equipadas con ropa cama, ropa blanca servicio mucama también aire acondicionado cocinas totalmente equipadas también por otro lado tenemos departamentos de Apar Hotel cuatro departamentos de Apar Hotel con otros servicios ¿no es cierto? que son microondas, heladeras, aire acondicionado y por otro lado una hostería 16 habitaciones de hostería tipo hotel con habitaciones con baño privado también con la ropa de cama la ropa blanca y servicio mucama como verán también a mi espalda tenemos durante gran parte del año tenemos también camping donde en forma individual o en grupos también nos visitan contingentes de gran parte del país en cuanto a la alimentación bueno tenemos un restaurante tenemos produría comidas para llevar hay una cabañita con picadas artesanales cervezas artesanales también es decir que también el turista el visitante puede disfrutar también de todo tipo de alimentación este año hemos sido agasajados hemos sido galardonados con el Ministerio de Turismo de la provincia dentro de las rutas gastronómicas en las rutas gastronómicas de la provincia así que estamos muy orgullosos de recibir esa distinción también Normando como todo complejo tiene la posibilidad de aquel que viene las distintas opciones de alojarse de hacerse un asadito porque hay unas churrasqueras bárbaras y mientras que el hombre está haciendo el asado los chicos pueden estar en la piscina porque es bárbara correcto también tenemos bueno la pileta de natación ¿no cierto? que eso también tenemos con guarda vida con un médico que hace la realización médica y en la cancha de volei y todas las actividades de turismo aventura también las tenemos acá adentro como son el rafting el rapel, tirolesa todas las actividades que se desarrollan dentro de nuestro cañón del atuelo podemos hacer desde acá también Normando hay un montón de viajeros de todo el país y muchos mendocinos que están en esta época del año buscando su lugar de vacaciones yo te pido a que los invites para que disfruten de Complejo Ayuneluni y del Valle Grande por supuesto correcto si bien nos visitan de todas partes del país y de bueno principalmente Buenos Aires pero ya en los últimos años Mendoza nos está descubriendo nosotros los estamos esperando con los brazos abiertos porque son 200 kilómetros de distancia en un rato están acá pueden disfrutar no solo de sus vacaciones sino de los fines de semana fines de semana largos así que los esperamos a todos que nos visiten igual que las provincias vecinas ya viene mucha gente de La Pampa San Luis San Juan como es también ¿no cierto? estudiantes también de todas esas provincias que nos visitan año tras año para estar armando lindo día para estar echado bajo el sol lindo día para estar armando en 700 10 ų 0 0 0 0 0 0 0 0